Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en DinoDead, un juego de dinosaurios supuestamente que está gratis en el tin hasta esta noche a las 10 de la noche es un Free Weekend de Steam que empieza los jueves a las 7 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche y sale un juego gratis, casi todas las semanas un juego de estilo pone gratis para que puedas probarlo y jugarlo todo el tiempo que quieras bueno, todo lo que quieras hasta el domingo a las 10 de la noche y nuevamente siempre suele hacer unos buenos descuentos así que bueno, con esto inauguro una nueva categoría en mi canal que es los Free Weekend de Steam para que veáis como es el juego que está de Free Weekend y si os interesa probarlo o comprarlo, pues eso ya queda a vuestro criterio y bueno, empezamos dándole a play un momento que coño uy, leo que este juego es multijugador lol, no me jode, en serio es un juego multijugador es un juego multijugador es un juego de dinosaurio o que no me jode que coño es esto 8 bots voy a intentar ser, a ver no sé mmm no sé de qué va este juego es un juego de dinosaurio y me deja todo desconcertado porque es solo multijugador es un mod de Sourcy si te cago bien sabréis hay muchísimos juegos que han sido diseñados utilizando el el motor gráfico de de Counter-3 Sourcy bueno, dejadla arriba más concretamente es que es el primer juego dejadla ahí derriban 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 los otros juegos se llama por el momento del juego si el grupo no 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 ni el grupo de lo no 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 tan Bueno, volvamos al juego, no sé cómo va este juego realmente O sea Hay que que me explique A ver, combat Clash K, Chang'e Team, Chang'e Clash Ok Bueno, si es un juego que es más raro que el cagar, mira Un juego en el que al darle el botón derecho apunta, hostia Y esto en el Source SDK, cágate En el Source SDK No sé a quién coño hay que atacarle ¿Hay que matar a dinosaurio o qué? ¿O qué hace? Buah Bueno Coño Este juego es muy raro, tío A ver si exactamente de qué coño es este juego Ha sido muy desconcertante, supuestamente te matas a dinosaurio o algo así en Dino Dead Days Primero a dinosaurio, una que he visto un dinosaurio muerto ahí y ya está Y esto es un juego que contradice totalmente al Counter Strike El principio básico del Counter Strike que es no apuntar disparate de la cadera Joder, pues chaval, te quita todo el retroceso y lo hago luego Pero joder, esto tiene puntería o qué Para mí es que no está muy bien implementada que digamos la puntería en este juego Hostia Y me mata un supuesto bot Abono 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 Que también hay gente Esa te juego es muy raro, tío Oh Vale, con las copitas no puedo apuntar Eh... Tipo Carl Tutti me refiero Mola Joder Que hace, que hace, que hace, que hace, nooo mierda Ya va A ver si se nota que hay gente jugando ahí cuando paradis sí Pero... Cuando no...? Ah... Ah... Aaaah... Ah... 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 Hijo de puta Quiero intentar matar a uno con la mirilla Aunque va a ser imposible Pero bueno Joder Y me viene un ruso Un puto chino farmer Me viene un puto ruso ¿Dónde están señores? Si señores aparezcan por ahí Oh, logro desbloqueado Es decir, soy una opción Dios Es que desconcierta mucho Te desconcentra mucho El tema de que no hay hitmarker Entonces claro, le estás disparando Y no sé si le estás dando Porque no hay hitmarker Están pegando tiro por todos lados Si, bro Me he cargado Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-pam Dejéreo No hay hitmarker No hay hitmarker No hay hitmarker No hay hitmarker una pipa, colega una pipa que es más vieja que esa macho en serio, lagazo, lagazo, lagazo ese lagazo es lo único que habéis visto joder no entiendo, no entiendo todavía en serio, lagazo, 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 lagazo. o sea, ¿dónde están los dinosaurios? ¿que pasa? que en un día de ahí se alfiere a dinosaurios muertos por toda la mapa ¿Qué me estás contando? Un cuento chino Estas son las mías ¿Qué coño está disparando antes? Tengo que dispararle a azules Si es que los hay, claro Toma Dios Joder Pero tiré agua que me he metido, ¿no es? Ahora sí, yo cogeré un chimato a uno Así porque me sale la jeta ¡Uy! Es para si hay esto y si hay esto y si hay algo a alguien No, no, no le da a nadie ¡Joder! Y le rojo Y me rojo un pino Joder Y me rojo un pino Me rojo un pino Me fumo un pirulo Me rojo un pirulo Me fumo un pino Y me llamo un cochino Ok Random time Random epic time No mata a nadie de su equipo Venga ¿Qué hace el fantasma? ¿Qué hace el palo? ¿Qué hice el palo? ¿Qué hice el palo? Oh, y lo mato Y lo mato Y lo mato Y me pega fuego Y no me hace nada Y no mato a nadie Pero tío si me suelo tengo ya tiro Chaval Me jodas Si que con el hit marker no Sin el hit marker no te entiendes tío si le dan a la verdad Joder How did he? How did he? How did he? Me roba Esto es un sinfín de tiros que no vea Oh Chaval Uh Madre Vamos arrasando Vamos a ver si he cuidado un tiro No No sé si hay una piedra hombre Chiu Y lo mató Y lo mató Y me rulo un piino Joder Come on Come on Come on Come on De manera De manera colega Dejo más raro que cagas para fuera Fíjate Joder 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 Chaval Repartir Dioooos Repartir Repartir si ves que tal Eh Un momento Un momento Un momento Me lo están matando a to' Joder 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 Epic 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 Atach Epic No Pero no me ha toco una puta pistola No me ha gastado ni a contar Como coña Acarrarme a un tío con una pistola Joder Y no lo mato Y no lo mato Chaval lo matado Que raro En serio Que coño Pero como se dispara Como se dispara esta arma tío Vale Primero hay que apuntar Y entonces ahí así Coge y pega el tiro La rola del pino Yuh Difícil de apuntar con estos vasos gachachos Aaaa Abuela Puta Vaya mierda granadas colega Pero venga Si se lo han matado de una colega Ese tío no lo mato Oh Oh Lo he matado No me lo creo Uuuu Madre Esto es un revolver Esto tiene que haber sido así ¿No? ¿Qué hacen aquí cuando no es terreno? Carga, 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 carga Ouuu 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 Shuuuut Bueno, me salgo Voy a intentar jugar Alcret game No se me aguanta Killtout Canjong Difficulty normal 5 por equipo 5 por equipo The Admatch Eeeeee The Admatch Vale Voy a intentar crear una partida normal y coherente en The Admatch Porque he visto que esa partida era modificada en algún game Pero no En este juego creo que no hay ningún game Y eso es un mod Como el Dark Counter Así que voy a probar a A Crear una partida personalizada Bueno, he hecho yo una partida para mi En Duelver Equipos Deathmatch Como lo queráis llamar Para ver si realmente hay algo que sea un dinosaurio En este juego Pues no, no hay nada que sea un dinosaurio No me jodas ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Qué cojones? ¿Un dinosaurio? ¡Ah! ¡Un dinosaurio! No se ese juego más perveniente que vas a ver en tu puta vida Eso de si que te lo puedo hacer No se va A mí me lo hacía hasta ahora ¡Qué bien pues! Me lo hacía hasta ahora ¡Bien! Yo creo que tenía que haber empezado por aquí, ¿no? En el gameplay ¡Ah! ¡Soy un capullo en vinagre! ¡Bien! ¡Soy un capullo en vinagre! ¡Bien! 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 Bueno pues eso básicamente Bueno pues nada más señores y señales Está aquí este gameplay demostrativo de lo que es DinoDice Un juego tipo counter En el cual podéis elegir Personajes o dinosaurios Según el bandoneo que estéis Y bueno, pues nada, opinad Si os compraríais Esta cosa Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós